Hola chicos, bueno pues aquí estoy con Monse, que ella, pues yo creo que muchos de ustedes ya la conocen, porque ella estuvo en la primera temporada de Pequeños Gigantes, primero cuéntame cómo te sientes de estar aquí de regreso. Pues muchos sentimientos encontrados y súper emocionada ver tanto niño con mucho talento. ¿Tienes algo en particular que tú te acuerdes de tu temporada? Pues sí, muchas diversiones, sí, pero en especial la primera vez que dije soy Celesa. Yo no quiero que pienses que soy interesada, pero me gustaría saber cuánto voy a ganar. Voy a ganar 100 mil pesos. ¿Diablos? Oye, bueno, recordando viejos tiempos, ¿cómo era? ¿Cómo le hacías? Soy Celesa. Entre ser y no ser, sigo siendo Celesa. ¿Cómo te sientes de ver tú eso de cuando estabas chiquitita? Ay, no vergüenza, sino me da mucha emoción por lo chiquita que estaba y las cosas que decía y pues me da mucha risa. ¿Y qué sientes tú ahora de ver a todos los que están compitiendo, todos estos chiquitos que tienen la misma ilusión que a lo mejor tú tenías cuando estabas en la primera temporada? No, pues qué bonito para que muestren su talento y pues yo estuve en sus zapatos ahí en el escenario, entre mis amigos cantando, bailando, de todo y pues muy emocionada que hagan eso y que le echen muchas ganas. Claro que sí, muchas gracias Monse, suerte a todos y suerte a ti también con tus reportajes que lo estás haciendo muy bien. Por ahí nos vemos.